Ha llegado el momento de romper todas las reglas dietéticas, porque en este video te enseñaré cómo hacer chicharrón de pork belly. También conocido como panceta de cerdo, a este corte no por nada lo llaman el mejor tocino. Tiene más carne, más grasa saludable y con tan solo un delicioso bocado de este chicharrón de cerdo, te darás cuenta de lo deliciosamente crujiente que queda y gracias a una salsita verde que le vamos a poner, verás también lo suculentamente tierno que nos va a quedar. Bienvenidos nuevamente y comenzaré por enseñarte este increíble corte de carne de un kilogramo llamado pork belly o también conocido como panceta de cerdo. Viene de la panza del puerco y precisamente de este corte es de donde viene el tocino rebanado que conseguimos en cualquier supermercado. Eso mismo te debe decir más que suficiente para que estés seguro de que tiene una gran suavidad y un gran sabor. Vamos a comenzar por colocar un poco de sal ahumada sobre ambos lados del corte. Los granos oscuros que ves no son pimienta, son sal que agarró color por el humo. Sin embargo, si no tienes sal ahumada a la mano, sin problema puedes usar sal de grano regular. Adicional a eso, agregaremos un poco de ajo en polvo y un poco de pimentón molido. Y eso es todo lo que necesitas en realidad para marinar, en verdad es algo muy muy sencillo. Ahora estaremos cortando nuestros trozos de chicharrón. Empezaremos por cortar tiras gruesas, aproximadamente de una pulgada de espesor y después rebanaremos dichas tiras, para hacer trozos del ancho de un dedo pulgar aproximadamente. No tienes que ser muy preciso en verdad, solo procura que los cortes no sean demasiado delgados, porque se van a encoger cuando los estemos cocinando. Ahora en un sartén que ya esté caliente y a flama media alta, comenzaremos por agregar todos los trozos de pork belly. Al inicio no necesitamos agregar manteca, esa la estaremos agregando en un momento. Guisaremos a un inicio nuestro pork belly hasta que puedas ver que está sellado por todos lados. Y ahora sí, agregaremos 3 cucharadas de manteca de puerco. Mientras se continúe cocinando nuestra carne, vamos a empezar a hacer nuestra deliciosa salsa verde. En un sartén por aparte, estaré colocando 4 jalapeños frescos, 2 chiles serranos porque queremos que quede picosa nuestra salsa verde y por último 7 tomatillos medianos. Créeme que es mejor que te sobre salsa a que te falte. Esto se va a estar tatemando a fuego medio durante 10 a 15 minutos y procura estarlo moviendo cada 3 o 4 minutos para que te quede parejo el tatemado. Revisando nuevamente nuestro pork belly, ya estoy empezando a ver que está agarrando mejor color esta carne. En este punto vamos a estar bajando la flama de media alta a una flama media y le daremos unos 15 minutos más para que se continúe achicharrando. Volviendo ahora a nuestros chiles y tomatillos, podemos ver que ya están tatemados. Ya en este punto los podemos sacar del sartén y los estaremos agregando a un vaso de licuadora para hacer nuestra salsa. Comenzaré por agregar los 4 jalapeños y también los 2 serranos, que de hecho, pensándolo mejor, voy a sacar uno de estos serranos. Al final queremos que la salsa quede picosa, oye, pero tampoco queremos que quede incomible. Le vamos a estar echando nuestros 7 tomatillos coquetones tatemados sabrosones y subsecuentemente entra un diente de ajo aplastado, después agregaremos exactamente un puño de cilantro super fresco, 2 cucharadas o 30 mililitros de vinagre blanco, 30 mililitros de aceite vegetal, 2 cucharadas de sal y licuamos esta deliciosa salsa verde sin excedernos demasiado, buscamos que nos quede espesita. Después en un sartén caliente agregamos un poco de la grasa del pork belly como base y después entra nuestra deliciosa salsa para que la guicemos durante 10 minutos a fuego bajo. Y bueno, echando otro vistazo al pork belly podemos apreciar que ya tiene ese distintivo color de chicharrón y te aseguro que ya con este color lograrás que esté crujiente por fuera y suave por dentro. Cuando lo retires del sartén, así como se ven estos, es exactamente como deben de estar. Híjole, hasta se me hace agua la boca solo de verlos nuevamente. En este punto ha llegado el momento de darte el secreto para dejarlo todavía más crujiente y delicioso. Vamos a estar subiendo la flama a lo más alto posible, vamos a darle un par de minutos para que se caliente un poco más la grasa y después vamos a regresar estos trozos de pork belly para darle una segunda freída. Con eso vas a lograr que te quede todavía más crujiente. Ojo que esta segunda freída solo es por un minuto. Vamos a retirarlo nuevamente y con eso queda listo nuestro delicioso chicharrón. Aquí te enseño una muestra de cómo te debe quedar. Escucha. Ahora solo queda efectuar el delicioso matrimonio de nuestro chicharrón con la salsa verde. Vamos a retirar todo el exceso de grasa de nuestro sartén y adicional estaremos frotando una servilleta en el fondo del sartén para retirar todo lo negro que se quedó en el fondo por el proceso de achicharrado. Vamos a regresar nuestras piezas de chicharrón y ahora sí vamos a dejar caer una buena cantidad de salsa hasta poder bañar todas las piezas. Ya solo queda la difícil tarea de aguantar unos 5 minutos más a que esto se termine de cocinar a fuego bajo. Después de unos minutos y sin poder aguantar más, así es como te va a quedar tu chicharrón de pork belly en salsa verde y estamos listos para probarlo. La única que queda pues es obvio hacernos unos buenísimos tacos y en el buen espíritu de romper totalmente la dieta usaré 3 tortillas de harina. Una vez cocinadas les colocaré una buena cantidad de chicharrón. Claro, agregaremos un poquito de cebolla morada finamente picada y no me van a perdonar si no le agregamos un par de rebanadas de aguacate. Por último, debido a que la salsa quedó algo picante, fue una buena decisión por cierto haber sacado ese chile serrano, solo faltaría adornar con un poco de crema agria y listo con eso que han hecho nuestros deliciosos tacos de chicharrón de pork belly en salsa verde. Vamos a probarlos, a ver qué tal nos quedaron. Y mira nada más qué tal nos quedó. Se ve muy muy bueno, huele increíble y aparte estoy seguro que va a saber muy muy rico. A ver qué tal. Voy por otra de una vez. Wow, quedó buenísimo. Te lo recomiendo ampliamente, aparte de que es muy rápido y muy sencillo de hacer. A fin de cuentas solo fue cocinar el puerco y hacer una salsa. Queda riquísimo, te lo recomiendo muchísimo y aparte tiene un gran sabor. Y con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por darle like. Si te gustó este video, por favor, déjame algún comentario. Hazme saber qué te gustó o qué te gustaría ver a la próxima. Sígueme en mis redes sociales. Yo subo videos cada semana y por favor, si todavía no lo has hecho, dale click aquí donde ves el logo de Cocina Universal y así estarás suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Esto fue Chicharrón de Porbelli en Salsa Verde y nos vemos hasta la próxima.